La señora más bonita Con un carácter genial Es buena y muy cariñosa Cuando de buena se sabe Pero cuando ella se enoja Le da miedo a mi papá ¡Mucho cariño, dice! Qué linda está la mañana En que vengo a saludarlas Venimos todos con gusto Y placer a felicitarlas El día en que ustedes nacieron Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Con mucho cariño para todas las mamás De la escuela primaria Rafael Dondré Y esto es El tema de las manitas A los sellos A los sellos Con mucho cariño Y por supuesto Y por supuesto También tenemos Esta gran porra Para todas las mamás Hoy en su día Y dice Una, dos, tres Chiquitibón, a la bim-bomba Chiquitibón, a la bim-bomba A la bío, a la bau A la bim-bomba Mamás, mamás Ra, ra, ra Ok, ok Pues continuando con este programa Pequeño Pero por supuesto Con mucho cariño Para todas las mamás Allí en casita Vamos a seguir adelante Vamos a pedirle ya A las niñas y niños Por favor vayan Y denle un fuerte abrazo A mamá A papachen A mamá Recuerden que Bueno Celebramos a las mamás Todos los días Todos los días del año Las celebramos, ¿verdad? Pero pues en especial El 10 de mayo Hacemos un reconocimiento A todas Y cada una de ustedes Y bueno Para aquellas mamás Que siempre nos dieron Por ahí un coscorrón Un jalón de orejas Para que pues también Nosotros como hijos Pues agarramos la onda ¿Verdad? Con las situaciones Y nos dieran consejos Tenemos un siguiente tema Que se llama Señora Señora enojona Quizás algunas mamitas Por ahí Se sientan identificadas Con algunos de estos versos Y dice Más o menos así A ti que me diste caricias Con puros chanclazos A ti que por poco Y me tumbas los dientes Cuando sin querer Dije una maldición Y no me dejabas salir Permiso tenía que pedir A mí te dedico estos versos Señora enojona Tú que me obligaste a comer Chayote y zanahoria Tragué calabazas muy simples Segundo eran muy saludables Y me iba muy mal Si no me terminaba la sopa Su nombre es un hombre Como las mañanitas Se pinta las canas Y cree que no sabe la gente Y para no hacer más desmanes Esa doña de quien hablo También es un poco chismosa Pero ella es mi madre Un tema diferente Descanta Oscar Mercado Y eso es de parte De todo el colectivo docente De la escuela primaria Rafael Donde El tema se llama Señora Señora enojona Aquel que me dice caricias Con puros chanclazos Y si me portaba muy mal Hasta cinturonazos A ti que por poco Y me combas los dientes Cuando sin querer Dije una maldición Y no me dejaba salir Permiso tenía que pedir Su nombre es un hombre común Como las mañanitas Se pinta las canas Y cree que no sabe la gente Y para no hacer más desmanes Esa doña de quien hablo También es un poco chismosa Pero ella es Mi madre Ay nada más El tema Señora Señora enojona Porque yo creo que ya estamos Aquí en el pianito Vamos a dedicar un tema Al estilo acústico Así que vamos a acompañarnos Aquí del piano Vamos a dedicar un tema Para todas las mamás En su día En este caso El tema se llama Mi primer amor Y ahora sí que de los autores Los autores escribieron esta letra Pues obviamente pensando En sus mamás Una forma de agradecerle Y bueno Vámonos con esto Ojalá que sea de sagrado El tema se llama Mi primer amor Felicitando a todas las mamás Ojalá que se la pasen Muy bien Eres mi primer amor Eres quien le ha dado vida A mi corazón Con una sonrisa Una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Con ver en mi reflejo En tu dulce mirada Eres mi primer amor Que me perdona a todos Sin guardarme record Con brazos abiertos Me brindas aliento Se ando a la deriva Sin poner condiciones Me entregas tu amor Sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparato Mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparato Mi amor Mi primer amor Me esperas Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte hoy en mi vida Si eso quieras Si eso quieras yo no se que haría Si eso quieras yo no se que haría Seguro no habría Seguro no habría Quiero entender como tú Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños Lo dudas nunca de cuando te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y de hacer de mí lo que soy No tengo con qué pagarte El lugar que me guardas En tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan Tantos amores Tú siempre serás Mi primer amor Y aunque sabes que comparato Mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparato Mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Qué bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no brillar Quiero entendiera como tú Mi primer amor Mi primer amor Y aunque tú no estuvieras yo no se que haría Lo contigo Quiero que hacerme Quiero que pensaba